¿Qué pasó aquí? Una pelea. Un hombre los derribó a todos usando solo los puños. Sigue ahí dentro. Volteate. Muéstrame las manos. Despacio. Agresión agravante es un delito en este estado, señor... Richard. Procécenlo y llévenlo a una celda. Dos cosas van a pasar en los próximos 90 segundos. ¿Disculpe? Primero ese teléfono va a sonar. Después... Tú vas a usar a estas esposas camino a prisión. Esa es una magnífica profecía, señor Richard. Sonará sin parar. Gracias por avisarnos de ese sheriff. ¿Y cuándo vienes a Washington? Viejo mucho. ¿Corazón púrpura, estrella de plata? Eres una leyenda. Se preguntan por qué te fuiste. Desperté una mañana y el uniforme no me quedó. Jack Reacher, busco a la mayor Turner. La mayor Turner fue arrestada. ¿Y bajó qué cargo? Espionaje. La inculparon. ¿Cuánto sabe Reacher? ¿Cómo están? No me gusta que me sigan. ¿Tú crees que eres invencible? Así es. Tal vez te arranque el brazo y te mate a golpes con él. Lamento mucho esto. ¿Reacher? Vienen a matarte. Mataron a mis hombres. Fue uno de los nuestros. Esto es más grande de lo que imaginé. ¿Has perdido a alguien bajo tu mando, Reacher? Eres hombre muerto. ¿Creen que están por encima de la ley? Pero yo no soy la ley. Así que empiecen a correr porque empezaré a cazarlos. Y cuando los encuentren, los mataré a todos. Es el corte. ¿Todos los contratistas van al mismo peluquero? ¡Gracias!